Oye Rafa, este es un municipio que tiene particularidades muy especiales, hay dos, digamos prácticamente dos o tres sectores muy distintos, uno muy desarrollado en Lomas de Angelopolis, uno que es todavía, digamos, pues es una población, digamos, más sencilla, que tiene sus propias costumbres y tradiciones, ¿cómo poder llegar a ambos electorados? Tienen intereses, parece que son muy distintos. Pues mira, es un muy buen análisis, precisamente nosotros lo que estamos proponiendo es un solo Ocoyucan para todos, es un Ocoyucan incluyente, es un Ocoyucan conectado, es un Ocoyucan con buenos servicios, es un Ocoyucan en donde tengamos los mismos espacios en las dos partes que tú acabas de mencionar. Yo creo que todo es la propuesta y las ganas de trabajar, yo sí sé cómo hacer las cosas, yo no vengo a aprender, yo no voy a tener curva de aprendizaje, nosotros vamos a empezar a trabajar desde el día uno, de hecho parte de la propuesta se desprenden 10 puntos coyunturales que se van a hacer dentro de los primeros 100 días, ese es el compromiso de Movimiento Ciudadano, ese es mi compromiso con los Ocoyucenses. ¿Podrías adelantar cuáles son las propuestas? Sí, claro, muchos de ellos versan en temas de infraestructura, vamos a rehabilitar todos los espacios deportivos en las juntas auxiliares, vamos a hacer complejos deportivos y culturales de convivencia y de esparcimiento para las familias, tenemos que reconstruir el tejido social y tenemos que redignificar los espacios públicos en todo el municipio. Rafa, este ha sido un territorio tradicionalmente dominado políticamente por Antorcha Campesina, el candidato actual de la coalición PAN-PRI-PRD es de Antorcha Campesina y se han generado también en procesos anteriores actos de violencia, aparece tendencia a inhibir el voto, ¿qué esperas tú en esta elección? Bueno, yo creo que vimos lo inimaginable y lo imposible, aquí en Ocoyucan se juntó el agua con el aceite, apenas en el proceso anterior del 2021 veíamos como entre ambos grupos, entre ambos partidos se acusaban incluso de atentados y ahorita vemos que van juntos en este proceso, lo que estamos viendo es que están pensando como políticos, como la vieja política, no como estadistas, un político piensa en las próximas elecciones y un estadista piensa en las próximas generaciones, creo que ellos no están pensando en las próximas generaciones, creo que ellos llevan gobernando 30 años y podemos recorrer el municipio, yo lo he hecho, vemos rezago, vemos abandono, vemos obras inconclusas, de hecho yo los invito durante la caminata a que hagamos parada en un punto en donde hay una obra inconclusa que representa peligro para la población y bueno, eso es el reflejo de acuerdos cupulares entre el candidato a la gubernatura por el frente y la agrupación que ha gobernado históricamente el municipio de Ocoyucan.